Nochebuena es algo que nos identifica como productores, ya llevamos cerca de 25 años produciendo Nochebuenas, como estaba compañero vamos a manejar más de 25 variedades, como pueden ver aquí hay colores muy llamativos, muy atractivos para que la gente que nos visite se lleve un bonito recuerdo, que nos apoyen visitándonos y a ustedes como medio de comunicación. Puntual.